Estalló el caos en la sala de partos de un hospital de una pequeña ciudad donde todo solía ser tranquilo y aburrido. Ocurrió algo tan extraño durante un parto por lo demás ordinario que los médicos tuvieron que llamar a la policía. A Sara le temblaban las manos mientras miraba la prueba de embarazo. Había dos líneas rosas. No se lo podía creer. ¿Cómo es posible? No tenía pareja y no recordaba ningún encuentro reciente que pudiera haberla llevado a esto. Mientras el shock se desvanecía, se sentía confusa y asustada. Intentó recordar los acontecimientos de los últimos meses, pero no se le ocurrió nada. Sin ninguna explicación de su estado, se dio cuenta de su silencio. La previsible vida estaba a punto de cambiar de un modo que ella no podía imaginar. A pesar de su confusión, Sara aceptó este cambio inesperado y se preparó para la maternidad. A medida que su vientre crecía, la gente del pueblo empezó a cuchichear. Milbrook no estaba acostumbrado a las madres solteras, especialmente a las que no podían explicar su embarazo. Sara hizo caso omiso de los cotilleos y se centró en decorar la habitación del bebé y en leer todos los libros sobre paternidad que encontró. El día en que Sara se puso de parto fue muy tormentoso. La llevaron a la sala de partos del Hospital General Milbrook. Dr. Emma Carter, el obstetra más experimentado de la ciudad, preparada para lo que pensó que sería un parto rutinario. Pasaron las horas y el parto de Sara se intensificó. Las enfermeras ofrecieron palabras de aliento, pero había un trasfondo de tensión en la sala. Por fin, con un último empujón, el bebé de Sara llegó al mundo. La sala se quedó en silencio. Dr. Carter abrió los ojos con incredulidad. Había asistido a cientos de partos en su carrera, pero nunca había visto algo así. El recién nacido tenía un aspecto muy diferente. Su piel era gruesa y seca, y parecía un pavimento agrietado. La enfermera Jenny dejó caer su portapapeles, el ruido rompiendo el silencio. Dr. Carter envolvió rápidamente al bebé en una manta para ocultar sus rasgos inusuales. Llama a la policía, susurró con urgencia a una enfermera, y ponme al CDC al teléfono. Ahora, agotado por el parto, Sara intentó levantar la cabeza. ¿Qué ocurre? ¿Está bien mi bebé? Preguntó débilmente. Doctor. Carter forzó una sonrisa. Todo va bien. Solo tenemos que hacer algunas pruebas de rutina. Intenta descansar ahora. Fuera de la sala de partos, el hospital era un caos controlado. Había guardias de seguridad en todas las entradas, y al personal se le dijo que se callara. En unos minutos, los coches de policía llenaban el aparcamiento, sus luces parpadeando en rojo y azul. El detective Mark Russo entró en el hospital, sacudiendo el agua de lluvia de su abrigo. Había visto muchas cosas en sus 15 años de trabajo, pero una llamada de la maternidad fue la primera. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó a la nerviosa enfermera que le recibió. Es complicado. Detective, será mejor que lo vea usted mismo. Mientras Russo era informado de la situación, Sara entraba y salía de la conciencia. Su mente estaba nublada, lleno de sueños extraños, de luces brillantes y secretos susurrados. Sintió que algo iba terriblemente mal. Varios pisos más arriba, un equipo de médicos se reunió en torno al recién nacido en una habitación segura. Nunca habían visto nada igual. La piel agrietada del bebé, hecho de grandes. Placas en forma de diamante. ¿A qué nos enfrentamos? Susurró un médico. No lo sé. Respondió otro. Pero sea lo que sea. No es humano. De vuelta en la sala de partos, el detective Russo interrogó suavemente a Sara. Señorita Jenkins, sé que estás cansado, pero necesito hacerte unas preguntas. ¿Tiene idea de quién podría ser el padre? Sara negó débilmente con la cabeza. No lo entiendo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi bebé? Russo intercambió una mirada con el doctor. Carter. El detective sabía que tenía que andarse con cuidado. Señorita Jenkins. Entiendo que esto es confuso. Tu bebé está siendo examinado por especialistas debido a algún problema de salud inesperado. Problemas de salud. Estamos haciendo todo lo posible para que ambos reciban los mejores cuidados. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor. Necesito ver a mi bebé. ¿Qué problemas de salud? ¿Es grave? Doctor. Carter intervino. Su voz suave pero firme. Tu bebé tiene unas características físicas inusuales que aún estamos intentando comprender. Hemos recurrido a expertos para que nos ayuden a prestar la mejor atención posible. Le prometo que le informaremos en cuanto sepamos más. Mientras Sara procesaba esta información, empezaron a aflorar recuerdos fragmentados. Recordó una noche, varios meses atrás, en la que había salido a observar las estrellas en una zona remota a las afueras de la ciudad. Había sido un claro, noche nítida con lluvia de meteoritos. Sara había conducido hasta Hillcrest Point, un popular lugar de observación de estrellas a unos 30 kilómetros de Millbrook. Recuerda haber colocado su silla plegable y su manta, y mirando al cielo lleno de estrellas, no había nadie con ella, aparte de una botella de vino que acabó bebiendo hasta la última gota. En algún momento, vio un meteoro excepcionalmente brillante surcar el cielo, tan brillante que la cegó momentáneamente. Mientras su visión se aclaraba, se sentía mareada y desorientada. Sara recordaba vagamente haber vuelto a trompicones a su coche. La cabeza le latía con fuerza y veía borroso. Debió de volver a casa con el piloto automático, puesto que, al día siguiente, se despertó en la cama mareada y confusa. En ese momento, se sentía avergonzada por su irresponsabilidad y no había mencionado el incidente a nadie. Ahora, se preguntó si había algo más en esa noche de lo que se había dado cuenta. Creo que algo me pudo haber pasado esa noche, dijo Sara vacilante. Su voz temblaba al relatar la experiencia al doctor. Carter y la detective ruso. Bebí un poco. Mucho. En realidad, ¿podría tener algo que ver con el estado de mi bebé? Doctor. Carter y el detective ruso intercambiaron miradas pensativas. Es posible. Doctor. Dijo Carter con cuidado. Investigaremos este asunto más a fondo. Gracias por compartirlo. Sarah. Esto podría ayudarnos a comprender su estado. El detective ruso asintió. Tomando notas. Señorita Jenkins. Con su permiso, me gustaría comprobar cualquier grabación de las cámaras de seguridad de esa zona en la noche en cuestión. ¿Podría ayudarnos a averiguar qué pasó? ¿Recuerda la fecha exacta? Sarah arrugó la frente. Tratando de precisar la fecha exacta. De repente, sus ojos se iluminaron al reconocerla. Espera. Ahora me acuerdo. Era la noche de la lluvia de meteoritos de las Perseidas. Lo tenía marcado en el calendario porque llevaba semanas esperándolo. Eso habría sido el 12 de agosto. El detective ruso asintió apreciativamente. Eso es muy útil. Señorita Jenkins. Tener una fecha concreta hará que nuestra investigación sea mucho más eficaz. Mientras continuaban discutiendo esa noche, Sarah sintió una mezcla de alivio al compartir por fin esta experiencia y ansiedad por lo que podría significar para su bebé. Esperaba que al descubrir la verdad sobre aquella extraña noche, podrían encontrar respuestas para ayudar a su hijo. Doctor. Carter puso una mano reconfortante en el brazo de Sarah. Le haremos un examen exhaustivo para conocer mejor el estado de su bebé. Sé que esto es abrumador, pero estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. En los próximos días, un equipo de especialistas examinó al bebé de Sarah. Bebé. Descubrieron que el bebé padecía una rara enfermedad genética llamada ictiosis arlequín, lo que hacía que la piel pareciera gruesa, seco y con escamas. El bebé era definitivamente humano y el doctor, Carter se disculpó con Sarah por asustarla después del parto, nunca había visto a un bebé con ictiosis y había reaccionado por miedo, pero se alegró de que había involucrado a la policía en el caso porque aún les faltaba una pieza importante del rompecabezas. Y afortunadamente, la investigación del detective ruso pronto descubrió algunos hallazgos inesperados. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de Hillcrest Point y alrededores, descubrió algo que Sarah había olvidado por completo. Las imágenes revelaron que se había encontrado con un hombre en el lugar donde observaba las estrellas. Debido a su intoxicación esa noche, Sarah no recordaba su interacción. Cuando se le presente esta información, se sorprendió. Se quedó mirando las imágenes granuladas de la pantalla, tratando de refrescar su memoria, pero el rostro del hombre seguía siendo desconocido. No lo entiendo. Tartamudeó Sarah. Su voz apenas supera un susurro. ¿Cómo pude no recordar nada de esto? El detective ruso le explicó amablemente que probablemente estaba demasiado borracha para recordar. Sin embargo, se confirmó que Sarah probablemente había concebido en esa época. Y como la ictiosis es hereditaria, era primordial encontrar al padre para saber más sobre su estado. El detective ruso comenzó inmediatamente a buscar al hombre no identificado. Compartió un boceto basado en imágenes de seguridad, dejando claro que el hombre no era sospechoso de ningún delito, pero era necesario como testigo potencial que podría proporcionar información importante. Mientras tanto, Doctor Carter y su equipo se centraron en tratar la rara enfermedad del bebé. Iniciaron un intenso plan de tratamiento de la ictiosis arlequín, con el fin de proteger la piel del bebé y prevenir las infecciones. El equipo médico aplicaba cremas hidratantes especiales cada pocas horas para suavizar la piel del bebé. También le administraron retinoides por vía oral para ayudar al organismo a eliminar más rápidamente el exceso de piel. Participaron especialistas pediátricos en ojos y oídos, ya que la enfermedad suele afectar a estas zonas. Mientras el equipo médico se esforzaba por atender al bebé, Sarah estaba abrumada por las emociones. Se sintió aliviada de que las imágenes no mostraran signos de agresión en la noche de la lluvia de meteoritos, pero le inquietaba el misterio que rodeaba al padre de su hijo. Con el paso de los días, luchaba por encontrar el equilibrio entre centrarse en las necesidades de su bebé y querer respuestas sobre aquella noche. Pero con el apoyo del Dr. Carter, Detective Russo y el equipo médico, gestionó sus complejos sentimientos. Dos semanas de investigación, hubo un gran avance. Un hombre llamado Thomas Reeves se presentó después de ver el boceto. Admitió que era la persona que aparecía en la grabación de seguridad y se sintió culpable por no haber dado la cara antes. Thomas reveló que su hermana menor había nacido con ictiosis arlequín, pero no lo había relacionado con el bebé de Sarah hasta que se enteró del caso. Solo entonces se dio cuenta de la importancia de compartir esta información. Este fue un momento decisivo para el equipo médico. Con estos nuevos conocimientos sobre los antecedentes genéticos del bebé, pudieron ajustar su plan de tratamiento. Doctor Carter trabajó con especialistas en genética para identificar la mutación genética específica causante de la enfermedad del bebé. Para Sarah, conocer a Thomas me produjo sentimientos encontrados. Aún no recordaba su encuentro, pero saber más sobre el padre de su bebé y la causa genética de la enfermedad le dio un respiro. Thomas se ofreció a participar en la vida del bebé en la medida en que Sarah se sintiera cómoda. Con el paso de los días, la piel del bebé empezó a mostrar signos de mejoría. El plan de tratamiento agresivo, combinada con la nueva información sobre la historia familiar, dieron resultados positivos. Los médicos se sintieron alentados por sus progresos, pero insistió a Sarah en que el tratamiento de la enfermedad sería para toda la vida, que requieren cuidados constantes y supervisión médica. A lo largo de estos tiempos difíciles, la pequeña ciudad de Millbrook apoyó a Sarah y a su hijo. La ayuda de la comunidad, junto con la dedicación del equipo médico y la resolución del misterio, le dio fuerzas a Sarah. Aunque el camino no sería fácil, lo afrontó con determinación, apoyado en el conocimiento, el amor y esperanza para el futuro de su hijo. Cuando Sarah finalmente abrazó a su hija, a la que llamó Aurora, sintió una abrumadora oleada de amor. A pesar de los retos que tenemos por delante, sabía que haría todo lo posible para darle la mejor vida posible. El frenesí mediático que siguió fue intenso, pero de corta duración. Los rumores iniciales de un bebé extraterrestre fueron rápidamente desmentidos, sustituido por historias de interés humano sobre la rara enfermedad de Aurora y el viaje de Sarah hacia una maternidad inesperada. Mientras Aurora crecía, se enfrentó a muchos retos. Su estado requería cuidados constantes y múltiples intervenciones quirúrgicas, pero también demostró ser brillante. Niña curiosa con una personalidad vibrante que brillaba a través de sus diferencias físicas. Thomas permaneció en su vida, y con el tiempo, él y Sarah desarrollaron una relación basada en el respeto mutuo. Sarah descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía. Se convirtió en experta en el cuidado de Aurora y en defensora de las familias con enfermedades genéticas raras. Sus experiencias la llevaron a cambiar de profesión. Estudia para convertirse en asesora genética y ayudar a otras familias a recorrer caminos similares. ¿Habías oído hablar alguna vez de la ictiosis arlequín? ¿Qué pensarías si vieras a un bebé como Aurora? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.